Si amalgamando recuerdos pudiera escoger de muchos de ellos un trozo, te juro, te juro mi niño amado, quisiera inventar un collage para tu gozo. Ojalá mi acuarela tuviera celestes brisas de babilete, a las nubes blancas y escaleras, y de azules mares los brumetes, negro de trenes y andenes ligeros, el marrón de nuestros ríos pesqueros, del campo el amarillo de los quilgueros, y un trazo violeta de alegres tiquiriteros. Quizás lograra emitir la esparcir dorado clinas de corceles en berrinche, un naranja del sol por surgir, y un plateado de luna cosprinche. ¿Acaso? ¿Acaso podría mi cuadro tener una pizca de rojo picardía, un magenta de rosal al florecer, y apenas, apenas el ocre del ocaso de un día? Tal vez mi pintura lograra sujetar la mansedumbre de un lago esmeralda, y sépia de tardes donde chapotear, y un disney anil de calicia ser la falda. Y quisiera poder retener en el matiz un espacial índigo de escotilla, una sonrisa con resplandora barniz, o aquel terracota de caricas y rodillas. Y deseo que sobre el lienzo aparezcan destellos lilas de alguna estrella fugaz que fucsos de magnolia alegres tan, y del canela de sus ojos, preste su gas. ¡Ay! ¡Ay, mi querido pequeño! ¡Si yo supiera cómo regalarte en cada verso un color! Y si con poligromías un poema tuviera, ¿cuál poco llegaría a ser, a ser canción de amor? ¡Aplausos!